El hecho ocurrido el pasado 31 de agosto entre las 8 y media de la mañana en una vivienda de la calle 32 con carrera 34 del barrio Victoria, en donde dos sujetos agredieron con arma blanca a su progenitora Odilia y Néstor Zapatiño, propinándole varias heridas en su cuerpo. Gracias al llamado de la comunidad y a las voces de auxilio, se logró la captura de dos personas que estaban agrediendo física y psicológicamente a su señora madre, siendo lesionada con arma cortopunzante y a tratos cueles e inhumanos, inclusive cortándole su cabello. Nuestros uniformados logran ingresar a la residencia dando captura a estos dos individuos y brindándole los primeros auxilios a la señora, trasladándola a un centro asistencial. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición ante la autoridad competente, quien impulsó medidas de aseguramiento en el centro carcelario. La Policía Nacional rechaza todos esos actos de violencia contra la mujer e invitamos a la población a denunciar. Se trata de José Eduardo y Fernando Lema y Néstor Zapatiño, 35 y 36 años de edad, quienes fueron capturados en flagrancia por personal de la Policía Nacional, que presuntamente habrían atacado con arma cortopulsante a su progenitora de 65 años de edad. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció producto de las gravedades heridas que le habrían propinado sus propios hijos. La Fiscalía procede ante el juez de garantías a formularles imputación por el delito de feminicidio agravado, cuya pena oscila entre 20 y 40 años de prisión. De igual forma, la comunicatura impone medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el establecimiento carcelario contra los hermanos Lerma por el planteamiento realizado por el fiscal seccional. Vale aclarar que estas personas se encontraban privadas de la libertad en su lugar de residencia por el delito de tráfico, fabricación o corte de superfacientes en procesos distintos al mencionado. Vale de igual forma destacar que gracias al trabajo investigativo se logra todo el recaudo probatorio que permite que la Judicatura impusiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario para los respectivos hermanos.